Esa canción queremos que la canten, saquen los teléfonos, pongan la linternita, cántenle, disfrútenla con nosotros, dice más o menos así, échale! Y él trabaja hasta estar en un parque, no le pate nada, el sonido de amor ya no espera enamorar, y él no les desolida de las fechas importantes, las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Debería siempre que el amor se está acabando y que algo se está pagando, la pasión se continuó y ella quisiera decir. Que él hagan sentir como cubaste a su novia, Él haga detalles que la vende amor Él conoce bien como ganar en su corazón Sueña con que vuelve en su vientre mariposa Que ya tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor ¡Esos tajas que salen el grito! ¡Esos tajas que salen el grito! Como jugando era su novia Él haga detalles que la vende amor Él conoce bien como ganar en su corazón Sueña con que vuelve en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Para todos ustedes ni susurranse en esta noche ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias por toda la gente bonita en esta noche! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Gracias.